PONIENDO LA MANO SOBRE EL CORAZÓN Que tú eres mi vida, que no quiero a nadie Que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú PONIENDO LA MANO SOBRE EL CORAZÓN Quisiera decirte al compás de un sol Que tú eres mi vida, que no quiero a nadie Que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú Amor de mis amores Sangre de mi alma Regálame las flores Permite que ponga toda la dulce verdad que tienen mis dolores Para decirte que tú eres el amor de mis amores Que respiro el aire Que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú Amor de mis amores Amor de mis amores Sangre de mi alma Regálame las flores De la esperanza Permite que respiro el aire, 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 que respiro Gracias por ver el video